De ti, te hago con alguien pero ya estoy free Cuesta pa' revivir viejos tiempos, no salgo hace tiempo Tú dime dónde estás De solo el corona, de que siempre si no está a mi lado Por ti paso el día con el tabú Poniente al sol, poniente a ti, poniente si subes una story Y a partir de este momento, saca aquí un puro Me llego Godán, baila me Godán, brinda como tal San Me encaramos arriba de ti, te como como un flan La cola se me un plan, claro que se me un plan, no quita jamás Fumo Kung Fu, ella sale y perrea Fumo y los ojitos parecen de Corea Ella no hace coro, pero todas las coreas A la profesora yo le hago la tarea Y la trabajo bien, yo siempre saco cien Toma, 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 soca Guay malandra Chica fresa le gusta tini, maneja un mini Rompe las redes cuando se pone bikini Solo ve y no fuma Philly Ella es mi city, me contesta cuando quiero Dice que es muy mili-pili Lo invito para Aires, dice que bueno Se pone perra para el perreo No son cuatro oyentes, pero lo vamos a prender A toda mi gata la voy a hacer prender Mientras va al party subo un video Se pone perra para el perreo No son cuatro oyentes El disco vende con suerte y sin un duende Fumando un par de verdes Como un cohete montado en un corvete Si me cruza correte como el duco no le meten Pulo tengo un montón Creepy tengo un montón Bala tengo un montón Let's go Dice que es muy mili-pil Dice que es muy mili-pil Tengo un montón de cosas que no me gustan Y me gusta su calle esa nalga te digo real lo que son Son un bombón Son un bombón Son un bombón Muevese bomb Muevese bomb Muevese bomb Son un bombón Son un bombón Muevese bomb Muevese bomb Muevese bomb Soltero porque quiero ir tu por feoski No te quilloski Taisal Teraski Con si te gusta uski Se larga de la uni Follamos en el acto Acto, acto Pide contacto Acto, acto Pide contacto Acto, acto Pide contacto Pide que follemos cada rato Duro dos horas Haciéndolo bien rico De la ch*** Su huecho cholea con roca tanto Y agarra el celular Y abre el tiktok Busca la mejor canción Y ahí tú y yo Ahora ponte en posición La ponte en situación De perro Y a la cuenta de tres Dos Una mano pa otra Tiki, truh Tiki, truh Oh, I have to do cuss a little Do you? Also, yeah What's your favorite curse word? Probably fuck I wanna ride I wanna ride Yeah Ya no puedo aguantarme Y ahora es Cristian Dior Ponte el pantycito Versace Te acabo, no sé si me cachí Yo te quiero hacer mía Y ahora es Cristian Dior Solo dame tiempo, dame un momentico Tú sabes que yo soy guerrero Mame tu cuerpo, felicidad eterna Siente la electricidad, subiendo por tu piel Quítale al mundo que tú eres guerrero La vida es sangre, sudor y fuego Mueve tu cuerpo ¿Cómo te quedan esos jeans sin meterle al jean? Tú caminas con swing y se forma un motín Pa' ti un castillo si tú eras una queen Pa' meterle al jean Let's go Mame tu no se elimina a la hora de romper su punta Son un bombón, son un bombón Son un bombón, bombón Muevese, pon, muevese, pon, muevese, pon, pon, pon Al gotito tuyo te perdió Fue mi violencia y yo que no creo En la abstinencia, con el que en la cama Va a haber tibulencia, con el que en la cama Toda la permanencia Es solo el corona, de que siempre si no está a mi lado Por ti paso el día con esto Poniente al sol, poniente a ti Poniente al suelo, son una teoría Even if they just get out of the time I just wanna have some fun with you Put my mind on your body And your body on my mind Yes, you don't Es lo que hay Pa' toda aquella Aquí se luzca Así decía Cuando empezaba y Cuando cantaba Lo entretenía A Seth Gomez, Gabi, que me gusta Que se quiere solitar No quiero morarse Solo quiero Eh, oh, ponte en cuatro Chinaca, mami, ve No, 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 así no Ahí Así Mesa, mesa Mesa que más aplauda ¿Quién de ti? Te vas con alguien Pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Baila 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 Brinda como Talsán Me encaramos Arriba De ti Te como Como Un plan La Bola Se me Un plan Claro Que se me Un plan No te A mí me gusta Como Tú lo Meneas Muevete Se mampan Y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita En la una colombiana Que me tiran todos los días Y una mexicana Que ni yo sabía Otra en San Antonio Que me tiran todavía Y la TPR Que esta vista Son mía Una dominicana Que jugó Bombón Juga 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 Y a partir De ese momento Toca aquí Y un puro Ella sale y perrea Fumo y los ojitos parecen de Corea Ella no hace coro pero todas las coreas A la profesora yo le hago la tarea Y la trabajo bien Yo siempre saco cien Let's go Mabu Se limita Lola Después su Bumbu Toma 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 Dime mami que es lo que, tengo penedol pa' tu estrés Vamos a hacer par de huevos Vamos a hacer cochinaje, vamos a hacer Vamos a hacer cochinaje cuando te busquen Y si me ofende si ven que el disco vende Con suerte y sin un duende fumando un par de verdes Como un cohete montado en un corvete Si me cruza correte como el duco no le meten Culo tengo un montón Son un bambú Y a partir de ese momento, saca aquí un pulo Son un bambú Son un bambú Móve ese bambú Móve ese bambú Móve ese bambú Chica fresa le gusta a Disney Maneja un mini Rompe las redes cuando se pone bikini Solo ve y no fuma Philly Ella es mi city, me contesta cuando quiero Dice que es muy milipili Me invito para Aires Dice que bueno estoy Tu huecho cholea con raca tam tam Y abre el celular Y abre el Tiktok Busca la mejor canción Y ahí tú y yo Ahora ponte en posición De perreo Y a la cuenta de 3, 2, 1 mano pa' atrás Tiki tra, tiki tra Tiki tra, 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 t ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.